dirección contraria. Estas diminutas células de papel funcionaban por medio de bandas de goma enroscadas. El juguete desarrolló en los niños el interés por la aviación y finalmente les inspiró el invento de un aparato que se relacionaba con todo lo que nos presenta la historia. Ninguna otra invención desde la pólvora hace miles de años ha cambiado tanto los métodos para pelear en la guerra. Estos niños se llaman Ryan Wilburn y Orvin Wilburn, los hermanos Wilburn. Jugaron con avioncitos que su padre les trajo hasta que se rompió este daño. Como no tenían dinero para comprar otro, estos niños construyeron uno ellos mismos. Más tarde comenzaron a fabricar barriletes tan buenos que todos los chicos querían comprarse. Desde entonces los hermanos Wilburn quedaron estacionados con el hecho de volar. Horas y horas de espaldas en el suelo observaban el planeo de sus barriletes. Miraban cómo las golondrinas, los gorriones y las palomas y cómo los halcones también volaban sobre las corrientes del aire manteniendo más de media hora. Licenciada, licenciada, disculpe, es que creo que uno de los compañeros tiene su micrófono encendido entonces no se le entiende nada. Disculpe. Gracias. Gracias. Ustedes no localizan ahí. ¿Quién será? César Fuentes. El alumno César Fuentes. Seguro que no se conectó por conectar. Un día, pues ya habíamos visto lo de los gorriones, las palomas, los halcones y que los mantenían viéndose por horas de horas cómo se movían las palas en el viento. Un día quedaron profundamente ilusionados porque ellos, en Ohio, el diario decía que un ingeniero de Berlín se había matado mientras trataba de volar. El hombre había estado remontándose en forma discontinua durante años con un par de alas enormes atadas a sus hombros y una cola timón atada a su cuerpo. Se lanzaba montaña abajo. Eso era lo que se llamaba. La lectura de aquel suelto cambió la vida de los hermanos Wright. ¿Por qué? Porque habían demostrado que era posible a un hombre mantenerse sobre sus alas como los halcones lo hacían en el aire. Se obsesionaron con la idea y esta propuesta apasionante les obsesionaba cada vez más. Escribieron a un instituto de Washington y obtuvieron una lista de todos los artículos científicos que se habían escrito hasta el momento sobre los vuelos humanos. Los leyeron y los estudiaron con cuidado. Finalmente, después de cuatro años de estudio, decidieron construir ellos mismos un aparato en broma. En aquel momento no soñaban con inventar jamás una máquina que revolucionaría el tiempo y el espacio y que transformaría la geografía del mundo. Por eso es que los hizo precisamente el invento de la velocidad del avión. Ha puesto a todo punto de la tierra desde 70 horas de su hogar. Ha conseguido más. ha reducido la tierra a una quinta parte de su tamaño y en cierta forma la ha hecho diez veces más pequeña de lo que jamás imaginamos. Los hermanos se consideraban que si podían ellos ser grandes hombres de ciencia o que si podrían llegar a inventar un aparato semejante. No decían nada de eso. Creían ser un par de jóvenes que únicamente buscaban divertirse, buscaban ocupar su tiempo y asimismo también buscaban prácticas que los hicieran a ellos ilusionarse y en algún momento quizá el alpinismo. Pero como debían de trabajar para ganar el sustento, dirigían un pequeño negocio en Ohio donde vendían y arreglaban bicicletas, dedicándose durante la noche a relaciones románticas o a proyectos similares. Construyeron en una de esas el primer gladiador con un costo total de 50 pesos. Tenían dos alas, una sobre la otra y carecían de cuerpo y de cola. Pero poseían una pequeña pieza que sobresalía de la parte delantera y otra que le servía de timón. naturalmente no tenía motor. Los muchachos decidieron pasar sus vacaciones tratando de hacer volar el gladiador. Supieron por el desparpento climático de los Estados Unidos que las condiciones eran ideales. Había que buscar condiciones. Las montañas de Deville, de California del Norte, ahí sopla siempre un fuerte viento y la tierra es blanca como la rena. Probaron su aparato y en cierto modo funcionó. Los llevó montaña abajo y en la dirección del viento, pero sólo permanecía en el aire pocos segundos. Al año siguiente construyeron otro gladiador, uno más grande y mejor, pero tampoco les dio los resultados que ellos querían del esfuerzo. Se desilusionaron y quedó de manifiesto que el hombre no podría volar nunca. Tendrían que pasar mil años o más para que volar, pero ellos no estaban dispuestos a abandonar la idea y probablemente nunca se hubiera inventado el avión si un distinguido ingeniero no los hubiera estimulado también. La dinamita que usó era moverse el reconocimiento sincero al mérito. Se llamaba Octavo y ha escrito un libro titulado El progreso de las máquinas voladoras. Este libro lo convirtió en una autoridad en cuestión de vuelos. Después de observar a los hermanos experimentando el gladiador, les dijo que a pesar de que habían pobres resultados, ellos iban a tener récord volando y que siguieran intentando. Los dos jóvenes quedaron sorprendidos y encantados de las palabras y elogios de aquel hombre. Se extrañaban de esto porque nunca habían ido a la universidad ni tenían ninguna instrucción técnica. También quedaron sorprendidos y encantados cuando este señor los invitó a dar una conferencia sobre sus intentos de vuelo en Chicago. Ellos se opusieron a dar cualquier discurso porque no eran hombres de ciencia, ni sabían cómo hacer un avión y sabían que se habían equivocado también ya muchas veces ante las perspectivas de semejante crítica y preocupación. Se pidieron comprobar la ciencia. Tomó una caja de almidón hecha de madera de sus 18 pulgadas de largo, le sacó ambos extremos y puso un ventilador mecánico en una de las puntas para criar el viento. Luego puso una caja, una tapa de vidrio para poder observar dentro del efecto del viento sobre las pequeñas salas de diferentes tamaños y formas. No sospechaba entonces que estaban construyendo el primer túnel de viento del mundo y que era sencillo, encargaban la regla y que tendrían que dejar las bicicletas como negocio para convertirse en hombres de ciencia. Sin los conocimientos de sus ensayos del primer túnel, ni ellos ni nadie había imaginado que estaban a punto de construir un avión que pudiera volar. Estos experimentos pusieron al descubierto los hechos técnicos sobre los que se basa la aviación moderna. Los dos hermanos nunca hubieran imaginado que ellos estaban a punto de cambiar el mundo. Con el último criador que construyeron los dos hermanos hicieron más de dos mil vuelos, pero se desplomaban. Volvían a reconstruirlo y volvían al experimento. Por lo general, eran o demasiado leves o demasiado fuertes, o demasiado rápido o demasiado lento. En su desesperación tomaron una decisión que revolucionó la historia. Decidieron hacer su propio vuelo como poniendo un motor de gasolina y conectándolo, ya que ningún fabricante construía el motor liviano del tipo que deseaban y construyeron ellos mismos. Y lo adaptaron también usando algunos repuestos de bicicletas. Realizaron la construcción de la máquina con motor y les tenía un costo menos de dos mil ochocientos pesos. Con esa máquina, el dieciocho de diciembre de mil novecientos tres, hicieron el primer vuelo de la historia. A Carolina del norte. Era un día de viento terrible y frío. Y los hombres luchando para transformar el aparato se golpeaban los brazos para entrar en calor. Pero a pasar del frío, nada los detuvo. Se pusieron en el avión y significaba un aumento de peso. Exactamente a las diez treinta y cinco subió la máquina, acostándose ellos de estómago y la extraña máquina se arrojó por el viento y subió al aire. Por supuesto, era una máquina rudimentaria y que tenía muchos escapes de aire. Lo imposible había empezado a suceder. Una máquina que volaba, una máquina que estaba en el aire. Esos acontecimientos más o menos a ciento veinte pies. Sin embargo, manifestaron los hermanos que ninguna preocupación, que no salieron en ningún diario y que nadie les aplaudió el invento en aquel entonces. Los hermanos regresaron a casa felices, pero nadie se daba cuenta de la importancia de lo que tenía ese mencionado vuelo. Los periódicos no se ocuparon. Ellos continuaron con su vida, de aquella maravillosa máquina voladora, la maravillosa máquina que estaba encargada de revolucionar la geografía y el arte. Y también, por mucho tiempo, siguieron ellos volando y volando sin que a nadie les interesara y sin salir en ninguna revista. Durante tres meses, ambos hermanos trataron repetidas veces de persuadir al departamento de guerra que era importante la máquina que ellos sabían inventar y que tenían ellos que ver acciones y que iban a transformar las guerras a raíz de esa máquina. Y que esa máquina podía ser útil para exploración, pero los oficiales del ejército de Washington no les interesaba. Finalmente, casi cuatro años después del primer vuelo, el departamento de guerra decidió probar con el primer avión. Imagínense, solicitaron aviones por medio de avisos, pero solo había una firma que podía hacerlo. El caso de los hermanos White. Falleció, fallecieron en 1912, el más grande de los hermanos, en Ohio. Falleció, 72 años después, ellos se les dieron honores, se les dieron dinero y aquel primer vuelo duró por 12 segundos. Y esos 12 segundos transformaron y significaron para la humanidad el gran sueño. Porque hoy el hombre puede volar y puede trasladarse a las estrellas, al universo, y puede movilizarse todo por un regalo que les hizo su papá de una máquina que podía volar. Bueno, dice que entonces un regalo y un libro puede cambiar a las personas. Así que, pues cuando regalemos, regalemos buenos libros, ¿verdad? Libros que incentiven, libros que podamos nosotros decir que puedan transformar a las personas, ¿verdad? Bueno, jóvenes, nos quedamos entonces y vamos a ver ahora el tema de la diferencia. Y habíamos visto principalmente los principios constitucionales. Nos quedamos ahora en el principio de retroactividad, ¿verdad? Sí, así es, licenciada. Así es, Leida. Y tocaba ahorita. Sí. Entonces, jóvenes, no sé si les dio tiempo a estas chicas, pero les iban a mandar hoy un material, pero no les voy a pedir que lo suban mañana. Entonces, jóvenes, si alguien tiene ahí el artículo 15 de la Constitución Política de la República, ¿se pudiera ayudarme ahí? Sí, Leida. Y retroactividad de la ley. La ley no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. ¿Y cuándo podría ser cuando favorezca al reo? Jóvenes, si la ley no tiene efectos retroactivos. Cuando sea más favorable al reo, sea más benigna. Pero cuando... Cuando pueda ser disminución de sentencia, licenciada, tal vez. ¿Cuándo? Que pueda haber una disminución de sentencia o que pueda, por ejemplo, cuando se daba lo de la pena de muerte, que puedan evitar el hecho, considero yo. Bueno, imagínense, hay una persona que está condenada por una norma actual que dice que tiene 20 años de prisión, tal, el delito que cometió. Pero hay una reforma en el Congreso de la República, 10 años después, y dice que se ha bajado la pena a 5 años. Entonces, él ya la cumplió. Entonces, aunque ya esté condenada, ¿cuál debe de aplicar? ¿Puede aplicársele el beneficio? Sí, licenciada. Yo pensaría que sí, licenciada. Sí, porque lo está favoreciendo. Entonces, dice que la retroactividad significa aplicar una norma a hechos que, aunque no hayan estado vigentes, puede aplicársele. Una vez sean principios que el juzgador considere, como ustedes bien lo han dicho, que le va a beneficiar. Y en este caso, si tiene una imposición de pena que es menor y que él ya cumplió, efectivamente, entonces se puede usar el principio de retroactividad, ¿verdad? Que está plasmado en la Constitución Política de la República y que el requisito sine qua non es que le beneficie, ¿verdad? Que le va a aplicar, que va a tener un beneficio, que le va a garantizar una flexibilidad en la situación y le va a imponer una pena o una medida de seguridad que sea, ¿qué? más benigna, ¿verdad? Entonces, eso es lo principal, ¿verdad? Una ley retroactiva es indispensable que sobre sean hechos que han pasado anteriormente y que facultativamente, posterior, van a tener modificaciones que le van a beneficiar, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta ahí, jóvenes? No, ni nada. El principio de culpabilidad. Y vemos el artículo 7 del Código Penal, por favor. ¿Lo tienen ahí? El artículo 7 del Código Penal, exclusión de la analogía. El artículo 7 del Código Penal. Exclusión de la analogía. Por analogía, los jueces no podrán crear figuras delictivas ni aplicar sanciones. Entonces, este artículo... Me voy a disculpar una consulta. Ajá. ¿Qué código dijo... ¿Qué artículo dijo, perdón? Es que no se traba demasiado. El artículo 7 del Código Penal. Muchas gracias. ¿Se lo tiene ahí? Sí, sí, gracias. ¿Con qué artículo tiene relaciones este artículo, jóvenes, sobre el principio de culpabilidad? ¿Cuál fue el primero que vimos nosotros? Sería con el de legalidad, licenciado. Con el de legalidad. O sea, que no podemos nosotros tomar el de culpabilidad si no miramos primero el preámbulo de legalidad. Si no está escrito en la norma, dice que prácticamente no podemos llegar nosotros hasta ese principio que tiene en el derecho penal la garantía de que se le va a respetar. Entonces, la culpabilidad, dice, ha ido variando, ¿verdad? Porque nosotros vemos que también hay, lo vamos a ver posteriormente, algunas formas que van a menguar esa culpabilidad. Por ejemplo, cuando nosotros vemos esas causas, ¿cómo se llama eso, jóvenes? Cuando yo actúo en legítima defensa, cuando yo actúo en qué más? Serían atenuantes. A atenuantes bajan la pena. Pero estas son causas de justificación. Van a modificar la culpabilidad, que lo vamos a ver después. Oyeron, la legítima defensa, el estado de necesidad y el legítimo ejercicio de un derecho que muchas veces se les aplica a las personas que trabajan en la policía, que trabajan en el ejército. Por favor, no lo estamos viendo todavía. Ahorita solo estamos viendo que ese principio de culpabilidad puede variar, puede estar modificado. Que aunque la persona efectivamente haya hecho o transgredido una norma o hecho algo antijurídico que no debió de haber hecho, pero puede determinarse esa culpabilidad de conformidad con las corrientes de esa mínima intervención del derecho penal y que puede también beneficiarle a esa persona. Entonces, dice, hay un enfoque de capacidad del sujeto de actuar de un modo diferente. Por ejemplo, dijimos la legítima defensa, ¿verdad? Esto implica que puede variar esa determinación de reproche de esa conducta. Puede que la persona haya incurrido su conducta antijurídica, pero puede que no sea culpable, ¿verdad? La determinación de la culpabilidad desde el punto de vista práctico conlleva la realización de una serie de juicios encaminados primero, ¿verdad? La capacidad volitiva que tenga el sujeto. Este sujeto debe de actuar de tal manera que haya una planificación interna y que luego lo haya exteriorizado, porque no podemos nosotros imputar ninguna conducta solamente porque la haya tenido en el pensamiento, ¿verdad? Tiene que haber a la hora de ese juicio de desvalor de la culpabilidad que hayan valores distintos que transgredan normas penales que el sujeto haya orientado. La imputación del sujeto analizado a la concurrencia también, ¿verdad? Que de alguna manera tenga esa conciencia de que lo que está haciendo era antijurídico y que de alguna manera también tenga esa capacidad politiva de que no debió de haber actuado de esa manera, pero siguió con el procedimiento de esas acciones de que su conducta de alguna manera estaba violando las normas que están establecidas en el código penal. También de alguna manera vamos a ver que dice también lo puede variar, como decía el compañero, esas causas atenuantes o también lo puede agravar, esas causas agravantes, la culpabilidad. O sea, puede menguar, pero también puede ser de alguna manera agravado en el tema de la pena que se pueda imponer, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Hola. ¿Alguna pregunta? No, licenciado. No, licenciado. Ahora, el principio de lesividad, también llamado principio de exclusiva protección de bienes jurídicos. Por ejemplo, aquí vamos a ver un tema bien importante y que tiene relación con el artículo número uno de la Constitución Política de la República. ¿Alguien me puede ayudar a darle lectura? ¿Cuál? ¿Qué artículo dijo, licenciada? Disculpe. El artículo uno de la Constitución Política de la República, ¿qué? Porque aquí vamos a ver los bienes jurídicos tutelados. Y la Constitución dice que se organiza para garantizar, ¿qué? La protección de la persona. ¿Abogada? Leámoslo, por favor. Artículo uno, protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. ¿Está bien? Su fin supremo es la realización del bien común. Bueno, entonces, cuando nosotros esté en riesgo, por ejemplo, un animalito que se atravesó un ato de cerdos, pero está en peligro la vida de la persona, ¿qué es lo que protege el Estado? A la persona. A la persona. O sea, los daños que se puedan ocasionar a los animalitos se puede reparar, pero la vida de la persona es un bien jurídico que el Estado tiene que ponderar. Por lo tanto, no va a meter preso a alguien que defendió la vida de otra persona y que mató a unos cerditos. Entonces, automáticamente el Estado va a hacer esas ponderaciones, ¿verdad? De qué es lo que él protege. Por ejemplo, si está en peligro que se pierda el celular ahí en el mar, o que la persona entre y que se ahogue, ¿qué es lo que va a proteger el Estado? A la persona. A la persona. A la persona. A la vida. Entonces, aquí, cuando nosotros miramos ese principio de la protección de los bienes jurídicos, si hay algo, por ejemplo, a la persona, ¿por qué está la legítima defensa? Porque el Estado, si no le puede defender la vida en ese momento, le autoriza para que en nombre del Estado, él se defienda. Solo que recordémonos que tiene que haber una proporcionalidad. Por ejemplo, yo tengo un cuchillo y la otra persona tiene un arma AK-47. ¿Hay proporcionalidad ahí para defenderme? No. Pues no. Entonces, la otra persona tiene que ser culpable si me da muerte, porque no había manera en la que yo pudiera defenderme. Pero él tiene un arma y yo tengo un arma. Y si alguien muere ahí porque yo llegué a amenazarlo, y automáticamente él me dispara primero, yo muero, ¿él es culpable? No. El Estado puede ver que la proporcionalidad de las armas y que él usó ese bien del arma porque protegió ese bien jurídico tutelado, que era su vida, porque ahí no estaba la policía en ese momento, no estaba el Estado, y tenía que defenderse. Entonces, aquí lo que se busca es que este principio de la lesividad, de la ofensa que se va a causar a ese bien jurídico tutelado en derecho penal, no ponga en peligro o amenace los bienes jurídicos tutelados más graves. Como que dijimos que lo que protege el Estado, ¿qué? La familia, protege la vida, ¿verdad? Protege la salud de las personas. Por ejemplo, ¿por qué es prohibido que se vendan los narcóticos? ¿Por qué es prohibido que se vendan los cigarrillos a menores de edad? ¿Por qué es prohibido que se vendan las bebidas espirituosas a los menores de edad? Porque el Estado protege, ¿qué? La vida del ser humano. No, qué bien jurídico tutelado va a dañarse ahí. La salud. Ahí dijo un compañero, la salud. Entonces, el bien jurídico tutelado que va a proteger o va a ponderar ahí, el Estado, recuérdense que también hay una, en un Estado como el nuestro y como los demás Estados también, protegen el comercio y la gente puede vender cigarrillos, puede vender bebidas alcohólicas, pero la persona tiene que tener 18 años porque ya tiene que tener la libertad de decidir si quiere dañar su cuerpo, si quiere menguar en su salud, ¿verdad? Pero el Estado protege a los menores para protegerles la salud. Una pregunta. Por ejemplo, si se ha dado el caso acá en Guatemala a veces que matan, por ejemplo, a algún marero que está, o a un asaltante y meten presa a la persona que lo mató. Entonces, ¿cómo se supone ahí que debería de juzgar? Porque, por lo que entiendo, entonces la persona que mató al marero no debería ser culpada por asesinato o estoy equivocado. Mira, en la mayoría de casos lo que hemos visto principalmente cuando en las camionetas o algo, ¿verdad? Al final los dejan en libertad. Aquí el problema más grave es que la legítima defensa hay que demostrarla. Si no hay ponderación de esa proporcionalidad del objeto, por ejemplo, llega a su casa o está en la puerta un marero, pero él no tiene arma y usted le dispara con un arma de fuego, ¿hay proporcionalidad ahí? No, no hay proporcionalidad. No podía matarlo. Entonces, ahí aunque haya, usted presumió que esta persona venía a matarlo o lo estaba extorsionando, pero esta persona no tenía un arma, entonces usted no podía automáticamente quitarle la vida, tal vez entregarlo a la asfixía. Son esos casos difíciles, porque si el marero tuviera un arma, ¿cómo lo mata, pues? O sea, no sé, no iba a dejar de hacerlo. No se tente el arma. Licenciada, yo tenía una consulta. Tiene que demostrarlo. ¿Cómo demostrar esa proporcionalidad del objeto usado? Es difícil. No es fácil. ¿Alguien más quería hablar? Yo, licenciada, una consulta. Imaginemos que el caso de que el marero tenga, o la persona que me quiera agredir tenga un cuchillo o cualquier arma blanca y yo tenga una pistola, eso también es legítima defensa, porque sí tenía un arma para atacarme, pero no hay proporcionalidad. ¿Qué sucedería en ese caso? Eso lo discutíamos hoy precisamente con otro colega, que realmente el juez tiene que ponerse también a pensar que la persona se me viene encima con el cuchillo, también me va a matar, ¿verdad? Entonces habría que ver si el cuchillo de qué tamaño era y habría que ponderar lo que la otra persona le iba a ocasionar daño igual. Pero si usted ve las sentencias de la Corte de Constitucionalidad y ve también las ponderaciones y los razonamientos de la Corte Suprema de Justicia, ellos dicen que para que haya proporcionalidad, el objeto tiene que ser, ¿qué? Similar. Igual o similar. Sí, es difícil. O sea, recordémonos que cada caso tiene sus incidencias especiales. Por ejemplo, hace algunos años hubo un caso muy sonado en Amatitlán, donde una persona sabía que había una anciana que era viuda y que vivía sola ahí a las orillas del lago de Amatitlán. La persona en una escalera estaba bajando para su casa y ella le dispara y lo mata y la persona efectivamente cae. Pero también el juez pondera que fue en legítima defensa, porque ella era una anciana, ¿verdad? Y nadie, ya al entrar un hombre a una casa, pues, y de alguna manera iba a lastimarla o iba a robarle. Entonces, la señora actuó para defender no solamente su vida, sino también sus bienes. Entonces, cada caso hay que razonarlo, porque está la teoría de la ponderación y la subsunción de la norma, ¿verdad? Entonces, jóvenes, ustedes seguro, muchos de ustedes les va a gustar el derecho penal, pero el derecho penal es delicado, o sea, se está tratando con el bien jurídico después de la vida más importante, que es la libertad. Y si solo tomamos un caso por cobrarle a la persona y no lo estudiamos, no lo analizamos, esa persona puede tener 50 años de cárcel, puede tener 30 años de cárcel, prácticamente lo condenamos a pena de muerte, porque se considera que después de 15 años de pasar en un centro carcelario, la persona ya ha perdido esa racionalidad con el mundo exterior. Entonces, el derecho penal sí es delicado y no podemos decir que todos los casos el juez los va a resolver de la misma manera. Cada caso tiene sus incidencias, por eso decimos que el derecho penal es un derecho penal no de personas, porque el Estado no juzga a las personas porque se visten, porque tienen un tatuaje, o porque son de rostro diferente. El derecho penal es un derecho de acción. El acto criminal, el acto que contradice la norma, es lo único que el Estado puede juzgar. Lo demás no le va a interesar al Estado. Así que es delicado. Le están escribiendo aquí, en el Roosevelt sucedió un caso de un supuesto motoladrón. ¿Qué es la proporcionalidad? ¿Quién me está escribiendo? A ver, José González. ¿Quién es José González? Hola. Sí, buenas noches. Hola. Casi no le escucho. ¿Me escucha, licenciada? Aló, muy lejos. Licenciada, ¿me escucha? Sí, le estoy escuchando. Mire, una consulta con relación a la proporcionalidad. Si se puede, póngale a una persona, si tiene un cuchillo y alguien tiene un arma, el del arma sí puede tal vez actuar en defensa. No matarlo, sino que al menos bloquearlo, pues. Me imagino yo que en ese lado sí puede entrar el derecho de defensa, porque no lo está matando, pero sí lo está bloqueando. Ya no estoy mal. Bueno, ¿y la proporcionalidad? ¿Qué fue lo que dijimos, jóvenes? Una igualdad o similar. Sí, exacto. Es similar o igual. Se refiere a objetos, ¿verdad? Corresponde a las partes con un todo, en parte igual, ¿verdad? Porque aunque un arma sea del mismo calibre, posiblemente tiene más grande, ¿cómo se llama la parte de adelante? Se me escapó ahora. O posiblemente es más pequeña, o posiblemente está modificada, pero tiene el mismo calibre del arma. Si es un cuchillo... Proporcionalidad. Entonces, jóvenes, traté de buscarles aquí un ejemplo de la proporcionalidad. Y la... dice... Es la relación o razón constante en cuanto a la magnitud que vaya a medir. Entonces, vamos a ver que para nosotros en derecho penal, por ejemplo, si estamos hablando de un objeto, si es un cuchillo o de arma blanca, si hay que ser arma blanca la otra persona. Si es un arma, perdón, ¿qué otra arma podríamos poner? Por ejemplo, ayuden ustedes con algún otro objeto contundente o cortopunzante que podamos decir nosotros que tiene similitud. ¿Ayúdenme ahí? Un martillo. Un martillo. Un martillo. Un martillo, una piedra, ¿verdad? Un bate de béisbol. Un martillo. Un martillo. Un martillo. O sea, que también ocasiona, porque si le dan a un daño en el árbol de la vida, pues automáticamente se muere. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Que tenga la capacidad de causar el mismo daño que lo que la otra persona tiene y lo que yo tengo. Si yo lo ataco, le causo daño de similitud, igualdad. Y si él me ataca con lo que tiene, me va a causar el mismo daño que yo le podría causar. A eso se refiere la proporcionalidad, ¿verdad? Bueno, alguna otra pregunta, joven, que casi no la escucho, pero espero apoyarlo con algo ahí y que me pueda entender un poquito. Hola. Creo que se fue el compañero. Bueno, entonces, jóvenes, lo que va a ver es que lo que el Estado quiere es que no haya ningún daño, ¿verdad? Ni de la vida, ni de la seguridad, ni de la salud. Sino que los bienes jurídicos tutelados que protegen el Estado, como la vida, como la familia, como la salud, como la propiedad, todos estén resguardados, ¿verdad? Pero si hay necesidad de sacrificar un bien jurídico tutelado, que se sacrifique al que menos daño le va a causar. Porque, por ejemplo, la vida es irreparable, entonces el Estado siempre va a premiar la vida. Pero si se puede sacrificar un bien material, que se sacrifique el bien material. Su fundamento, entonces, dice en el artículo 1 de la Constitución, porque ya vimos los ponderados de la Constitución, que primero es, ¿qué, jóvenes? Primero, ¿protege qué? Protege la vida. La vida. A la persona. La persona. A la persona. A la persona. La libertad. Y a la familia. La libertad. La libertad, ¿verdad? La salud. Que las personas, ¿qué? La libertad. Tiene derechos humanos y nuestro derecho humano es que toda persona tiene que vivir, ¿qué? En total libertad, ¿verdad? Entonces, la protección, según la Constitución de la República, protege a la persona. Para el Estado, lo más importante son sus ciudadanos, ¿verdad? La libertad protege a la persona, a la familia, y su fin supremo es que la persona esté bien, que tenga comida, que tenga vestido, que tenga trabajo, que tenga salud. Los deberes del Estado, entonces, es garantizar a los habitantes de la República de Guatemala, ¿qué es lo que les garantiza? Fíjense que aquí pongan atención. Este artículo 2, se los van a preguntar. Ustedes han escuchado muchas veces que la gente les habla de valores. ¿Dónde están los valores en la Constitución, jóvenes? Un chivo. ¿Dónde están los valores en la Constitución? ¿En el considerado? No. Los valores que están en el artículo 2. Es la libertad, la justicia, la seguridad y la paz, que integralmente gozan las personas. Cuando ustedes les pregunten, miren, denme el fundamento legal de los valores fundamentales del Estado de Guatemala. ¿Lo van a encontrar dónde? El artículo 2. El artículo 2 de la Constitución Política de la República. Los valores son la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. ¿Verdad? Esos son los valores que va a tutelar el Estado. Valora a la persona, pero también su libertad. Y la justicia, decían allá los grandes griegos, es darle a cada uno lo que cada uno, ¿qué? Necesita, merece, ¿verdad? Entonces vamos a ver nosotros que dentro de esto el Estado pues va a proteger esos principios. No va a querer definitivamente que ninguno tengamos ningún daño. ¿Hay alguna manifestación ahí de pregunta cómene? ¿Tienen alguna duda ahí? ¿Fundamento legal del principio de proporcionalidad? Ay, Dios mío, vamos a ver el principio de proporcionalidad, si lo tenemos. Licenciada. ¿Perdón? Licenciada, buenas noches. Sí. Miren, por lo menos, o sea que para alegar una legítima defensa, el atacante tiene que tener una arma igual que el que se defiende. Recordémonos que yo también les dije a ustedes que cuando el juez va a ponderar, porque recordémonos que el Ministerio Público solo va a, ¿qué, jóvenes? ¿Qué es lo que hace el Ministerio Público? Intimar los hechos. El Ministerio Público en su facultad de investigación solo intima los hechos. Pero ¿quién es el que califica esos hechos? El juez. El juez. Solamente es el juez. El juez, licenciada. Entonces, el juez va a ponderar, el juez va a subsumir esa conducta que está intimando el Ministerio Público, que dice que es criminal, y el juez le va a dar vida, y el juez la va a subsumir donde, jóvenes, a partir de la parte, ¿qué? Especial del Código Penal, a partir del artículo 123, dependiendo la conducta que el Ministerio Público intime. Si es contra la vida, si es contra la seguridad, puede ser una violación, si es contra los bienes, puede ser un robo, puede ser un urso. O sea, va a depender. No podemos nosotros decir que porque no usó un objeto igual que en el caso que contábamos de esta persona que es anciana y que es viuda, que el juez no lo va a tomar como una proporcionalidad. Lo ideal desde el punto de vista teórico es que si esta es un arma, la otra persona tenga un arma similar. Que si esto es un machete, como decían, la otra persona tenga un machete. Eso es lo ideal. Pero no vamos a decir nosotros que el juez se va a quedar con eso. Cuando haga la subsumisión del caso, cuando haga el razonamiento lógico del caso, el juez puede, ¿qué, jóvenes? Tomar, ¿qué? ¿Pudicos? ¿Ah? ¿De qué establecimiento? ¿Puedes rechazar un argumento, licenciado? Dependiendo del... Más que rechazarlo, recordémonos que el juez lo que hace es que da valoración, ¿verdad? Él va a deliberar. Y hay una lógica jurídica. En la lógica jurídica, jóvenes, ustedes van a ir viendo que hay una premisa mayor. Y la premisa mayor es la norma. La premisa menor es esa conducta que está en intimando. Y la conclusión es la que los jueces van a tratar de llegar. Porque posiblemente lo que está... Si es culpable o no. Lo que está... Él no tenga ningún razonamiento, ninguna validez. Porque no hay... Por ejemplo, le dicen que la persona se robó un vehículo, pero no aparece el vehículo. ¿Puede el juez dejarlo preso por robo? No. No. O sea, es un hecho donde el Ministerio Público, por ejemplo, le dicen que hay un... Que esta persona posiblemente violó a X persona, pero no hay un informe médico ni la persona aparece. Entonces, el juez no puede ligarlo a un proceso penal por violación. Porque lo que va a ser lo más importante en ese momento para poderlo ligar, ¿qué es? Que la persona declare. Que la persona violada declare. Aunque la persona declare por violación. La manera que ese es un método científico. Y lo que el juez necesita, ¿qué es? Evidencias. La prueba de... Evidencias. Presención. ¿Ah? Presención. La prueba de... La prueba de Inaciflu y ya... El examen del Inaciflu y ya... El Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Presenta alguna situación que posiblemente, ¿verdad? Pues la persona haya sido, porque también hay que hacerle exámenes a él y todo. Pero sí tiene que haber algo que le fundamente al juez. Porque nosotros vamos a ver que el motivarle prisión es de última ratio. El derecho penal es de última ratio. Entonces se protege la libertad de la persona. Licenciada, una pregunta. Pero entonces... ¿Perdón? Sí. Licenciada, por ejemplo, si fue en el caso de la violación, poniendo el caso, ¿no se puede meter, digamos que como en prisión preventiva, una persona acusada de violación? ¿O no se estima de esa forma en ese momento? Vuelva a repetirme lo que más... Lo voy a estructurar mejor. Si una persona es acusada de violación, ¿puede ser metida en prisión preventiva mientras se ve si sí hubo una violación o no? No sé si está ligado al proceso. Efectivamente, a la persona pudiera detenérsele. Por ejemplo, ¿cómo le podría decir? Hay una niña que está desgarrada totalmente y que está ingresándola al hospital y en ese momento se sospecha que el papá no es el papá, sino que es el padrastro y es el que la estaba cuidando. ¿Hay indicios racionales suficientes como para pensar que él pudo haber sido porque la niña estaba bajo su cuidado? Sí. En ese caso. Pero, por ejemplo, era una persona adulta mayor y dicen que ellos eran novios, pero que automáticamente él tuvo sexo con ella fuera de su voluntad. ¿Puede en esos momentos el juez meter preso a la otra persona? No. ¿Va a esperar los momentos? Porque ella es mayor de edad y están diciendo que tenían una relación. Posiblemente se están peleando. Entonces, depende, porque el juez tiene que razonar. Habrán situaciones que si él es el padrastro, la estaba cuidando y la niña está toda desgarrada, pues a mí la lógica me dice que los indicios es él. Pero no en el caso que ella es su novia, pues se pelearon y después dice el mediólogo. O sea, son situaciones distintas, ¿verdad? Jóvenes que hay que ir adiendo de alguna manera. Licenciada, disculpe. Licenciada, disculpe. Yo tengo otra consulta. En el caso de que algunas veces sucede de que hay violaciones que no solo pasan una vez, sino pasan hasta 30 veces o más en una persona, ¿qué sucede si la víctima en este caso quiere ir a demandar a la persona, pero ya han pasado aproximadamente cinco años, un año, en la cual la persona ya puede defenderse por sí sola, porque tal vez el que la violó fue el padrastro, la madrastra, el abuelo o el tío? Recordemos los jóvenes que también a los hechos que son imputados de delito, también que prescriben. Hay un tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando, cuáles son los tiempos del doble de la pena, del triple de la pena, dependiendo cuando hay prescripción. Por ejemplo, los delitos de genocidio, de lesa humanidad o los crímenes de guerra o las desapariciones forzadas por tratarse de delitos de lesa humanidad son los únicos que de conformidad con los convenios internacionales ratificados por Guatemala no tienen prescripción. Pero de ahí las normas que están establecidas en el Código Penal, por ejemplo, si tienen prescripción, si prescriben, entonces vamos a ir viendo y ustedes cuando hagan, dependiendo de la incidencia del tipo penal que ustedes quieran tomar, van a ir viendo en qué tiempo prescribe. O sea, si ya la persona es mayor y pasaron tantos años, no sé, porque habría que hacer el cálculo del tipo penal para saber si prescribió o no prescribió, ¿verdad? No es, no es, no es, no podría yo contestarle porque sería irresponsable de decirle a usted que de alguna manera, pues, ya prescribió si no prescribió algo. O sea, sí prescribe. Solamente los de lesa humanidad y los delitos que son desapariciones forzadas, genocidios o también el tema genocidio, lesa humanidad y también crímenes de guerra, esos no prescriben nunca porque los convenios dicen que son imprescriptibles. Se mantienen en el tiempo. La desaparición forzada, si sucedió en los años 70, 80, el conflicto armado y aparece en la osamenta hoy, se considera que se cometieron hoy porque permanecen en el tiempo, pero no los que son en la parte especial, salvo esos que están protegidos por el derecho internacional por tratarse de violaciones en masa a derechos humanos. jóvenes, digamos. Licenciada, con respecto al artículo 24 del Código Penal, me parece de que sería el fundamento que pedía el compañero, hablando de la legítima defensa. Sí, pero miren, no nos adelantemos mucho, porque lo que vamos a hacer nosotros es a ir trayendo de aquí para allá. Ya vamos a llegar al 24, que es quien obra en defensa de su persona, bienes, derechos, ¿verdad? Pero las circunstancias aquí van a que la falta de provocación suficiente por parte del defensor, la necesidad, o, y así definitivamente, aquí vamos a ver en el 24 que son las causas de justificación. Y en las causas de justificación las vamos a dividir en tres. Entonces, la legítima defensa, el estado de necesidad, o el legítimo ejercicio de un derecho. Pero si quieren, mejor esperemos un poquito para llegar al 24. Gracias, Ligna. Gracias, compañero. ¿Alguno comentario, compañero Carlos? Gracias, Ligna. Esperamos llegar hasta ahí para que no nos vayamos adelantando mucho. Bueno, jóvenes, entonces vamos ahora a ver el principio de mínima intervención en el derecho penal. Esto es bien interesante porque nosotros quisiéramos, o algunas personas en un país como el nuestro, quisiéramos que todo se resolviera por el derecho penal. Y si alguien nos debe, quisiéramos verlos presos. Si alguien nos amenazó, quisiéramos verlos presos. Si alguien nos insultó, quisiéramos verlos presos. Si alguien nos cae mal, quisiéramos verlo qué? Presos. Presos. Si alguien nos quitó la novia o nos quitó el novio, quisiéramos verlo qué? Muerto. Y hay apariencia que nos cae mal. Muerto. Muerto, a la verdad. ¿Qué? Muerto. A ustedes no presos. Porque ahí duele más el alma. Entonces, de alguna manera, el derecho penal, por eso es que ahora tenemos también una segregación de muchos delitos que están en otros códigos. Por ejemplo, el Código de Salud contiene normas que como atentan contra la vida por ser la salud, también están en otra codificación. En el Código de Ambiente, en el Código, perdón, en la Ley de Medio Ambiente, también tenemos algunas normas que también conllevan prisión, conllevan multa. Y así sucesivamente, porque hemos visto que todo queremos que lo resuelva aquí en Jóvenes. ¿Cómo queremos resolver todo? ¡Todo! 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 Porque consideramos que las personas, cuando se les dice que van a ir presos, eso causa ¿qué? Una impresión de tal magnitud que entonces si van a dejar de cometer hechos o contradecir normas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados desde chiquitos a que es que como nos educaron jóvenes. Una pregunta, yendo un poquito a, por ejemplo, si una persona es amenazada con arma de fuego, no llegan al punto de asesinarla, pero hay una amenaza. O sea, se hace la, digamos que se va con juez y todo a poner la demanda, ¿cómo el Estado cubre a esa persona? Porque si la persona que lo amenazó se entera o algo así, pudiera llegar a asesinarla. Pero ¿cómo el Estado protege a esa persona en el momento en el que se está dando el juicio? Bueno, por eso recordémonos que principalmente lo vemos nosotros, ¿verdad? Que no es muy frecuente en el tema de protección de personas, pero el Estado también puede evitar unas medidas de seguridad, como la seguridad perimetral, como también notificarle a esa persona que si le pasa algo a la otra persona, automáticamente. Y recordémonos que aunque no haya llegado a matarla, sí pueden haber amenazas, pues. Y sí puede iniciarles el proceso penal correspondiente. Y si hay algún daño, porque recordémonos que también muchas veces, ¿verdad? Esa persecución también puede causarle alguna enfermedad. Entonces el juez tiene que también de la misma manera auxiliarse de la ciencia para saber el daño psicológico, mental que la otra persona tenga, porque a nadie nos gusta que nos diga que nos van a matar, pues, o que van a matar a un ser querido, ¿verdad? El hecho de que no tengamos una lesión no quiere decir que no nos haya causado la amenaza o un problema en nuestra salud, ¿verdad? Pero depende, pero sí pueden haber medidas de seguridad perimetral o puede pedir auxilio a la policía, dependiendo, porque imagínese si a usted lo amenaza una persona que tenga, que sea el ministro de Gobernación, el ministro de la Defensa, tiene él el aparato gubernamental para matarlo. Entonces va a depender, ¿verdad? Va a depender cómo, cómo dice, a qué hora se pone en la denuncia o qué es lo que dice el compañero ahí. Dice, solo el término demanda se utiliza en el derecho privado. ¿Quién es? Miguel Torres dice, solo para su conocimiento educativo. El término demanda se utiliza en el derecho privado. En el derecho penal es denuncia. Yo lamento la ignorancia del compañero, pero yo también en el derecho penal puedo demandar a alguien porque hay delitos que son, ¿qué? privados. Entonces yo no denuncio, sino que hago una demanda por daños, por perjuicios. Así que por favor, joven, tiene unos cinco puntos menos, digo. Qué bueno que es un experto en derecho penal, eso me da mucha alegría, pero hay que estudiar un poquito más. También hay algunas incidencias criminales que yo las sigo de manera privada. ¿Verdad? Entonces sí, ¿puedo yo qué? Demandar por daños. ¿Verdad? Denuncio, pues cuando el Estado tiene de oficio, pero también puedo yo hacer una demanda privada. Por ejemplo, en aquellos tipos penales, ¿de qué jóvenes? Difamación, ¿verdad? Cuando me están hablando a través de un medio, a través de una radio, yo puedo también ponerle una demanda de tipo privado. Perseguible a instancia particular. Las vamos a ir viendo posteriormente, pero me agrada que el compañero esté pendiente, pero también hay que estudiar un poquito más sobre la noticia criminal. Entonces, jóvenes, la mínima intervención entonces en el derecho penal también es conocido como un latinazo que se dice última ratio. Este criterio jurídico indica que el derecho penal no podemos utilizarlo para todo. Que el derecho penal, por tratarse de un derecho de instancia pública, el Estado tiene que tener cuidado como lo ocupa. Que este no puede ser un remedio para todas las situaciones que nosotros querramos, sino que el derecho penal debe de usarse el Estado en aquellos casos que consideren más graves. Por ejemplo, donde atente contra la vida, pero dice, aquellos menos relevantes, que son menos protegidos, por ejemplo, como el caso que hablábamos, dice, en el caso que se haya causado un daño, que sea moral, porque habló, el Estado debería de tener, dice, solo una reparación, como es en el derecho romano. Que si la persona le dañaba, inclusive en aquellos casos que pusiera a llegar a la muerte, pero pudiera haber una reparación material, ellos podían arreglarla contiendo. Pero nosotros, dice, en otras palabras, queremos usar el derecho penal y las sensiones penales indispensables para todos. El Estado quiere muchas veces resolverlo todo a través del derecho penal, pero debemos de ver que el derecho penal, siendo de última ratio, es para aquellos hechos que son más gravos, que son las conductas más graves, que van a lesionar esos bienes jurídicos tutelados, pero las conductas más menos leves deben de ser arregladas o debe el Estado darles la facultad a los ciudadanos que ellos lo resuelvan de común acuerdo. El derecho penal solo debe aplicarse como último recurso a falta de otros medios menos lesivos, ya que no podemos nosotros conceder un Estado que para todos va a imponer penas, que para todos va a buscar soluciones desde el punto de vista coercitivo, porque eso, de alguna manera, lo que va a provocar, dice, en algún momento, es que se conduzca con más violencia, porque la gente automáticamente, los ciudadanos, dicen, van a sentirse tan reprimidos que van a tratar de encubrir sus hechos porque no van a querer que todo sea con pena. Entonces, de alguna manera, el derecho penal debe de tener un carácter de aplicación mínimo, de intervención mínima. Debe de usarse el derecho penal con respeto y no con exceso. El derecho penal debe de ser subsidiario en aquellos casos cuando ya no podamos resolver la situación de otra manera. El derecho penal, dice, es de carácter fragmentario. Solamente puede usarse para proteger los bienes jurídicos más graves, como la vida, como la protección a la familia, como la protección a la libertad, y debe de considerarse y ponderarse por parte del Estado aquella clasificación en política criminal de los que consideren más graves. El derecho penal tiene un carácter subsidiario. El derecho penal, dice, todo lo que pueda resolverse por el derecho administrativo debe ser resuelto por el derecho administrativo. Debe de buscarse las soluciones en el derecho penal cuando no pueda resolverse por otras instancias, como el derecho civil, como el derecho administrativo, como el derecho mercantil. Entonces, la intervención mínima debe de ser para darle sanidad criminal en aquellos casos cuando ya no haya otra alternativa de control en la política criminal estatal o que la política criminal haya fallado. El derecho penal, dice, no debe nacer para castigar todas las conductas que se consideren criminales. El derecho penal no nace para imponer penas a las personas físicas, a las personas jurídicas. El derecho penal debe de tener límites. El derecho penal debe de resguardarse para aquellas garantías fundamentales. principalmente en la política criminal el derecho penal debe respetar el principio de legalidad, el principio de irretroactividad de la norma penal, el principio de proporcionalidad y el principio de culpabilidad. La proporcionalidad desde el punto de vista constitucional y del derecho guatemalteco es difícil porque dice el derecho penal lo que ha querido de alguna manera es mandar un mensaje a la población que las sentencias son duras. Por ejemplo, dice, en Guatemala han habido sentencias de 600 años, sentencias de 300 años, sentencias de 200 años y según el código penal, ¿cuál es la pena máxima imponer por un caso? ¿Jóvenes? Desde el punto de vista de la proporcionalidad de la proporcionalidad deben de ser equitativas, deben de ser justas, deben de ser iguales, debe de haber una equiparación del hecho del daño causado, pero ¿cuántos años es el máximo? 50 años máximo. Muy bien, entonces no se le puede aplicar a nadie más de 50 años, ¿verdad? Y aquí ponen como que un ejemplo de lo que pasa con Estados Unidos. ¿Ustedes recuerdan el caso del expresidente Alfonso Portillo? ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? Sí, licenciada. Sí, licenciada. ¿Cuánto tiempo estuvo preso en Estados Unidos el expresidente Alfonso Portillo? Creo que tres años más hicimos tú que estaba de vuelta para gozar del vinierito. Pagó una multa y pagó alguna equiparación proporcional al daño que había ocasionado y lo dieron en libertad. Entonces dice que en Estados Unidos el canon law de alguna manera le permite al juez hacer esa equiparación que el problema nuestro es que aquí de alguna manera lo que hemos hecho con el derecho penal desde el punto de vista del mensaje que mandamos a nuestros ciudadanos es que aquí lo que queremos ver a la gente ¿qué es? Que aquí el concepto de presa que nosotros es ver a la persona presa que si está presa se hizo justicia pero si la persona puede devolver el dinero y reparar el daño eso no es ¿qué? eso no es justicia entonces dice que nosotros debemos de empezar a cambiar esa mentalidad la justicia es la reparación la justicia es plantearse ese principio auténtico de ese control de discrecionalidad administrativa y judicial que lo que nosotros debemos de ver principalmente en el derecho penal es que se repare el daño pero cuando tenemos presa a una persona ¿qué es lo que pasa? ¿qué hace el Estado con una persona presa? jóvenes ¿quién la mantiene? no puede trabajar no puede generar los ciudadanos los protegen los ciudadanos es una carga para el pueblo nosotros pagamos todo ¿verdad? entonces los ciudadanos son los que pagan ¿qué? los guardias pagan la electrificación pagan aunque la comida tal vez algunos puedan pagársela y no la coman pero de todos modos el Estado tiene que pagar la alimentación ¿verdad? entonces dice que nosotros en Guatemala de alguna manera tenemos una mentalidad de que el derecho penal no es de intervención mínima sino que nosotros y para nosotros eso es la justicia pero entonces dice debemos de cambiar porque debemos de pensar que la reparación es más importante que la prisión por eso es de mínima intervención ¿alguna pregunta hasta ahí jóvenes? Licenciado Buenas noches Sí compañero disculpe ¿le doy la palabra? ¿o me la da? Sí licenciado o sea a todo esto que está mencionando de que debemos de cambiar esa mentalidad y ya pensar en la reparación del daño en ese caso creo que está bien la práctica del derecho indígena ¿verdad? Exacto porque ellos no comparten la prisión ¿perdón? Es el derecho consuetudinario la aplicación de las sentencias de los derechos ancestrales Ajá Sí sí perdón sí entonces ellos están bien en ese sentido que ellos prefieren la reparación del daño y no prisión Sí muchas gracias licenciada Excelente ejemplo o sea el derecho penal dice debe ser reparador no debe ser de prisión pero nuestra mentalidad es la prisión ¿alguien más joven algún otro comentario? Sí licenciada yo estaba analizando lo que estamos platicando acerca de la pena que el código penal establece el máximo de pena cincuenta años y el por qué a esta gente le han dado unas penas de ciento cincuenta como usted mismo decía trescientas así en su pena ¿verdad? yo consideraría de que va a depender mucho del delito porque una persona puede cometer también varios delitos y va a ser acumulado me imagino que por ese por ese lado lo ha tomado el juzgador ¿verdad? usted tiene está preparando un tema muy importante por eso estamos hablando que el derecho penal es de mínima intervención en aquellos casos más graves imagínese hay un violador en serie en esos casos no puede ponderar la libertad de esa persona porque esa persona tiene una perversidad que si lo dejan libre va a volver a causar un daño entonces ahí es donde el derecho penal tiene que encerrar si esta persona es un asesino en serie ha matado a 120 personas ¿cómo lo va a dejar libre? por eso es mínima intervención porque el estado va a calificar aquellos casos que son más graves donde la persona ya tenga una descripción mental que no hay manera de que pueda recuperarse porque vamos a ver nosotros también la rehabilitación que la persona uno de los sentidos del derecho penal es que la persona se rehabilite que la persona se reeduque que la persona se reincorpore a la sociedad pero si ya estuvo presa una vez otra vez otra vez y otra vez esta persona no se va a recuperar porque ya mentalmente su manera de vivir es causándole daño y el estado si lo deja fuera de prisión automáticamente está poniendo en riesgo la vida de los habitantes y el estado tiene que protegerlo pero por ejemplo si la persona comete un hecho de tránsito y tiene el dinero para repararlo ¿por qué va a ir preso? Licenciada entonces una pregunta en cuanto a eso que usted decía entonces el derecho penal por ejemplo en el caso de los mareros que caen constantemente en el mismo debería existir entonces una pena digámoslo así perpetua decir ya no salís de aquí preso yo no dije una pena perfecta porque el derecho penal reeduca dije el derecho penal es para reinsercionarse en la sociedad pero la política criminal del estado debe estudiar a las personas si hay un marero que mató a 10 20 y salió y volvió y salió y volvió esa persona será que se puede reeducar no eso es que el estado científicamente va a tener una política criminal y el estado va a saber que en ese caso esa persona ya al estado le dio la oportunidad una y otra y otra vez pero él no quiere convivir en sociedad entonces es un riego por eso es que nosotros vamos a ver que en el derecho penal y precisamente nosotros vamos a ver en la historia que habían ciudades de destierro porque la persona que no podía convivir en la comunidad que tenían que hacer sacarla ¿por qué? porque es un peligro para los demás seres humanos por eso es que dice que el derecho penal es de mínima intervención pero en los casos más graves tiene que estar presente tiene que aplicar en los casos menos graves por ejemplo es cuando el estado tiene que ponderar esa coercitividad ese poder ese yus punien tiene que verlo de conformidad con una política criminal y vamos a terminar aquí jóvenes entonces el principio de mínima intervención también tiene que ver con el non bisignide que consiste en la prohibición de que un mismo hecho resulte sancionado ¿qué? dos veces o que imponga una duplicidad de pena al mismo sujeto por el mismo hecho lo van a encontrar en el artículo 17 del código penal leámoslo por favor el artículo 17 del código penal conspiración y preposición artículo 17 conspiración y preposición hay conspiración cuando dos o más personas se conciertan para cometer un delito y les vuelve el código procesal penal lo tienen ustedes ahí si no yo lo tengo aquí sí licenciada por favor el 17 única persecución sí nadie debe ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho sin embargo será admisible una nueva persecución penal uno cuando la primera fue intentada ante un tribunal incompetente dos cuando la prosecución proviene de defectos en la promoción o en el ejercicio de la misma tres cuando un mismo hecho debe ser juzgado por tribunales o procedimientos diferentes que no puedan ser unificados según las reglas respectivas miren aquí es interesante porque ustedes están estudiando en la época del tribunal penal internacional en la época de la corte interamericana de derechos humanos recordémonos que la corte interamericana de derechos humanos solo juzga los estados pero el tribunal penal internacional juzga personas y aquí estamos viendo el principio del non-bissimide una persona no puede ser juzgada dos veces por un mismo hecho pero en base a este numeral tercero seguramente ustedes lo van a ver más que yo porque en mi época no se miraba esto van a ver que habrán gobernantes ex gobernantes ex funcionarios o algún otro ciudadano que pueda ser reclamado por la corte penal internacional aunque ya haya sido juzgado en Guatemala una vez dice el procedimiento no haya sido el debido por ejemplo si se considera que esta persona cometió crímenes de lesa humanidad principalmente en el caso de los militares y le pusieron por ejemplo como se llama la ley de amnistía y no lo condenaron el Tribunal Penal Internacional dice que es supletorio en la justicia nacional cuando quedaron los hechos sin haberse juzgado entonces pueden hacerlo aquí es donde se vulnera ese principio de non disimiden que pónganselo a ese artículo 17 del código procesal penal así se llama entonces las reglas generales que si un hecho ya se juzgó no puede volverse a juzgar no puede volverse a penalizar pero en base a lo que estamos viendo en los acontecimientos dice si se juzgó por un procedimiento que no era el debido o no fue la manera en la que quedó satisfecha la aplicación de justicia puede volverse a reabrir el caso principalmente hay muchos casos que los jueces los dejan en archivo ahí finalizan temporalmente pueden reabrirse posteriormente porque cuando nazcan más elementos cuando salgan más elementos que comprometan o que aclarifiquen el hecho pueden reabrirse son los casos que puede volverse sin vulnerarse el principio de non disimiden o de doble aplicación ¿verdad? bueno jóvenes nos quedamos ahí nos quedaría el punto 2 de la unidad de la unidad de honor en cuanto a las maneras de la ciencia de la política criminal y de la criminología en el que hacer del derecho penal ¿tienen alguna intervención jóvenes? Hola ninguna licenciada ninguna licenciada feliz noche muchas gracias licenciada gracias linda se cuida gracias gracias